El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, tomen asiento. Una de las cosas difíciles es cuando pedimos algo a Dios y sentimos que Dios no me escucha, no me hace caso. Esto yo lo compartí ayer en unas pláticas allá en Chulavista, estamos viendo sobre la oración. Y veíamos en ese planteamiento, ¿qué se necesita para que Dios me escuche? Yo no sé qué es lo que hayan hecho ustedes para que Dios les haga caso, porque a veces Dios no te pela. Y a veces nos volvemos de una manera como que insistentes para lograr obtener de Dios algo. Y está bien en el sentido de que Dios dijo que pidiéramos y que se nos daría, siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Pero incluso, fíjense qué hermosa oración en la lectura, la primera lectura del libro de los Proverbios. Dice, dos cosas te pido, Señor, antes de morir, no me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que en la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte, y en la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Esto es interesante, es una manera de un planteamiento, aprender a vivir con lo indispensable. Pero desgraciadamente, pues esto lo podríamos decir tal vez en el ámbito material, pero ¿qué tal en la salud? ¿Qué tal con los problemas? ¿Qué tal con la situación con los hijos, con los nietos, con las nueras, con los yernos, con las suegras? No, hombre, y pudiéramos hacer una lista interna. Con los curas, peor tantito. ¿Qué difícil es? ¿Cómo puedo hacer para que mi oración sea eficaz? De esto ayer compartía con mis hermanos y quiero compartírselos porque hay que entender el poder de la oración. ¿Sí? Y poder entender esto puede ayudarnos muchísimo en nuestra oración. Muchos de ustedes sé que están pidiendo sanación física, por eso vienen a esta misa, la misa de los enfermos. Y qué bueno, al final se imponen las manos y se les unge con el aceite bendito para pedir sanación física. Pero tenemos que ir más allá. Desgraciadamente, a veces nos limitamos en solamente lo que necesito. Y vamos a aprender esto. Fíjense, les voy a leer un número del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que ver con la oración, por lo que nos presenta el libro de Proverbios, sobre esta oración. Dice, dos cosas te pido. Pero vamos a ir más allá, vamos a ver qué es lo que podemos nosotros aprender. Se los leo y voy a tratar de explicarlo. Dice, la oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Él es su modelo. Él ora en nosotros y con nosotros. Puesto que el corazón del hijo no busca más de lo que, más que lo que le agrada al padre. Como el de los hijos de adopción se apegarían más a los dones que al dador. Suena complicado, ¿verdad? Las caritas que vienen así como que no entendí nada. Bueno, vamos a tratar de entenderlo. Primero que nada, dice que la oración de Jesús, Jesús hacía oración, sí o no, constantemente. Y solamente en momentos muy específicos nos dice cómo oraba. Hay un pasaje hermosísimo en Juan capítulo 17, creo. Juan 17, que habla de la oración de Jesús. Y es una oración preciosa. Pero pocas veces realmente durante los evangelios nos dicen Jesús cómo oraba. Nos dice que se apartaba para orar y estaba solo orando y se iba al monte a orar y se pasaba la noche orando. Pero qué hacía, cómo le hacía, cuál era la fórmula que Jesús tenía para que su oración tuviera poder, tuviera esa efectividad. Y a veces pensamos que son las palabras, padre, enséñeme a orar, padre, dígame qué oración debo de hacer. Y no me van a dejar mentir. A ustedes les llegan, mira, reza este rosario de la gota, de la oreja, de la pata, de la, quién sabe qué. Y te va a ayudar. Y ahí está rezando ese rosario. Han sacado rosarios, pero por todos lados. O que si no, mira, hace esta novena, lo clásico, para las que se quieren casar, ¿a quién le van a rezar? Pero bien que lo saben, ¿verdad, San Antonio? Y si una causa, una causa imposible, así, una causa imposible, ¿a quién se lo piden? A San Judas Tadeo, ¿sí o no? Y así, mira, reza esta oración, esta novena, mira estas ejaculatorias. Y no es que sean malas, sí son buenas. Yo rezo el rosario y también hago mis ejaculatorias. Pero más que las palabras, la oración de Jesús era la que agradaba al Padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Unirme a la oración de Jesús. ¿Cómo era la oración de Jesús? Repito, más que las palabras. ¿Qué era lo que hacía Jesús para que su oración fuera escuchada? ¿Qué era lo que buscaba Jesús? A ver, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de sus hijos? Cuando ustedes le dicen, hijo, vamos a hacer esto. Y que te diga, sí, mamá, ahorita mismo lo hacemos. Ay, después, ay, mamá, no, por favor, así no. Ay, mamá, anda a mi hermano. ¿Qué era lo que les agrada cuando ustedes le piden algo a sus hijos? Que lo hagan, ¿sí o no? Bueno, pues Jesús, la oración de Jesús era efectiva o era eficaz. Porque lo que buscaba era agradar a su Padre. ¿Por qué es la oración de Jesús eficaz? Porque buscaba agradar a la suegra, a su hermano, claro, no tenía, pero a su sobrino, a sus apóstoles. Su oración era eficaz porque su objetivo era agradar a su Padre. Por eso nos dice el Catecismo, la oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Pero imagínate que yo hago una oración diferente. Pero no estoy pidiendo nada malo, Padre. Estoy pidiendo que mi marido se muera al pecado. Estoy pidiendo que mi hijo se convierta, que sea en sapo. O sea, no estoy pidiendo nada malo. ¿Por qué no tiene eficacia? Bueno, lo primero es, ¿será agradable a Dios o no? ¿Y cómo saberlo? Pues a veces no es tan claro. A veces sí es muy claro cuando va en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, los mandamientos. Ver tu corazón, ¿qué intenciones tienes? ¿Es para servir a Dios, agradar a Dios o para tener un beneficio tuyo? Porque entonces ya no es lo principal agradar a Dios. ¿Es agradarte a quién? A ti. Imagínate que Jesús se hubiera agradado a sí mismo. Hubiera aceptado la cruz. ¿Qué fue lo que dijo en el monte de los olivos? ¿Sabes qué? Aquí patitas, ¿para qué te quiero? Me voy porque no quiero que me maten. Le dijo, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Mas no se haga, sino. Entonces, vean la importancia. La oración eficaz de Jesús no son por las palabras. Sino porque buscaba agradar a quién. A Dios. Y cualquier cosa que aunque Él lo quisiera. Como no sufrir. Como no tener que cargar con la cruz. Y no padecer. Eso era lo que quería humanamente Jesús. Pero si la voluntad de Dios, del Padre, era que Él se sacrificara. Incluso, constantemente Jesús dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso la oración de Jesús tenía poder. Y por eso Jesús sacaba a la suegra. Digo, sacaba a los demonios. Jesús, resucitaba a muertos. Sanaba a enfermos. Porque lo que buscaba no era que se sanaran todos los enfermos. Eso no es lo más importante. Si fuese eso lo más importante, Jesús hubiera sanado a todos los enfermos. Hubiera puesto una clínica. ¿Saben qué? Pásenle y yo les pongo las manos para que salgan todos sanos. Eso no es lo más importante. Y cuando se busca como meta la sanación, estamos perdiendo lo más importante. ¿Agradar a quién? A Dios. Esto vamos a llegar más adelante. ¿Sí se está entendiendo? Consta. Entonces dice, la oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición. Es una oración eficaz. Jesús es el modelo. Es el modelo. Nosotros tenemos que unirnos a Él para que mi oración sea parte de. Pero imagínate. Es como si Jesús, su oración fuese un cohete. Que va directamente a la presencia de Dios. Y nosotros nos colamos ahí. Pero si no va de acuerdo al plan, a la voluntad de Dios. Entonces, esto yo lo llamaba ayer, le decía, control de calidad. ¿Han hablado sobre eso cuando se hacen los productos? Hay una sección en una empresa, en una maquila. Le dices, tiene que pasar un control de calidad. Si tú quieres importar algo a los Estados Unidos, son bien, bien, bien estrictos. Y lo que no pasa, ¿dónde lo dejan? En México. Yo tengo un amigo que trabajó muchos años en una tienda de ropa. De aquel tiempo existía y creo que ya desapareció. Se llamaba Eduardo's, California. Y él trabajaba en la maquila. Y entonces, la ropa que no pasaba el control de calidad, él la vendía en México. Porque en México, pues, aceptaban cualquier cosa. Que porque tenía una rayita, que porque la cocina no salió muy bien. Y, pues, ese control de calidad es lo mismo. Yo me uno a Jesús, pero dice, Padre, es que yo comulgo, yo voy a misa, yo rezo el rosario. Pero si no pasas el control de calidad, tu oración no es eficaz. No alcanza a llegar. Porque te falta pasar el control de calidad. Y el control de calidad, que no es que sea así, pero el control de calidad lo utilizo como una manera de tratar de explicarles. El control de calidad quiere decir que si es buscando agradar a Dios y haciendo la voluntad de Dios, tu oración pasa. Y llega con poder. Y si es la voluntad de Dios, sanas. Y si es la voluntad del Señor, se resucita hasta un muerto. Pero es parte del plan de Dios, no es mi plan. Por eso, nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos. Y si es su voluntad, se va a dar. Y si no, pues tranquilo. Sin tener cara de huaracha aplastado, ni riñón compungido, ni cucaracha fumigada. Ay, es que ya le pedí a Dios. Ay, es que Dios no me escucha. Ay, es que aquí hay un peligro muy grande. Hay un peligro que mucha gente cae, incluso católicos y de hueso colorado. Y hasta podemos los sacerdotes y monjitas cometer este error. Muy bien, dice el catecismo. Él ora en nosotros y con nosotros. Entonces, ya vimos, ¿cuál es el control de calidad de la oración? Que sea de acuerdo a la voluntad del Padre. Y como Jesús es el modelo, porque Él vino a ser la voluntad del Padre. ¿Quién es la criatura por excelencia que cumple la voluntad del Padre? La Virgen María. Imagínense, a tal grado que la Virgen María ve sacrificar a su hijo. Y ella quiere lo que Dios quiere, aunque el corazón, como le decía la profetiza, no me acuerdo si fue Simón o Ana, que le decía, y una espada atravesará tu corazón. Y aún así, María quiere la voluntad del Padre. ¿Cuántas madres serían capaces, por agradar a Dios, ver sufrir a sus hijos? Ah, no. Y hay unas cabecitas que dicen, no, no, yo no. Y no porque Dios quiere el sufrimiento, eh. Sino porque a veces los hijos, por mensos, se meten en cosas que no deben y las mamás creen que tienen que solucionarle la vida al hijo. Y en lugar de ayudarlos, los dañamos. Bueno, entonces, ese es el control de calidad. Siguiente, dice, puesto que el corazón del hijo no busca más que lo que le agrada al Padre. Por eso, nuestra oración tendría que ser, buscando siempre si es de acuerdo a la voluntad de Dios. Se vale pedir todo, pero siempre con la consigna. Si no es de acuerdo a tu voluntad, no lo quiero. Aunque yo me esté muriendo de ganas, aunque tenga que estar viendo esta situación dolorosa, aunque tenga que estar viviendo esta situación injusta, Señor, si tú la permites es por algo. No es que Dios mande un problema. Óiganlo bien. Dios no manda la enfermedad, porque Dios no creó la enfermedad. Dios no manda que una persona te atropelle y vaya borracho. Dios no manda a una persona que viole a otra. Eso no es voluntad de Dios. Pero desde esa realidad, tú puedes decir, ok, pasé esto, ¿qué quieres que haga? Yo no quiero sufrir. Pero, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Desde esta realidad, muéstrame, quiero hacer tu voluntad. Pero solamente aquel que entiende el don maravilloso que recibimos, puede hacerlo. Por eso, en la última parte de este número, dice, ¿cómo el de los hijos de adopción se apegarían más a los dones que al dador? Voy a explicar esto. Imagínate el clásico niño que se le da todo lo que quiere. Y un día, el niño quiere algo y tú no se lo compras y te hace un berrinche y te deja de hablar y se pone mal educado y todo lo que tú quieras. ¿A quién quiere más? ¿A ti o al regalo? ¿Y es bueno eso? Pues, es ilógico. Imagínense nosotros, cuando nuestro deseo es tan grande de obtener algo, nos apegamos más a lo que buscamos que aquel que me lo puede dar si es su voluntad. Por eso, hay personas que buscan más los dones que el dador, que el que da el don. Y muchos de nosotros nos enojamos con Dios o buscamos otras opciones porque Dios no me responde. Y acá, ah, no, pues mira, vas a que te hagan una limpia y sí vas a tener sanación física, pero a un precio muy grande, la de tu alma. La sanación física la podemos obtener de muchas maneras, formas correctas, medicina natural o medicina alternativa, siempre y cuando que no mezclen cosas que sean contrarias a la fe. Pero también hay opciones que son peligrosas para el alma, que mezclan gimnasia con magnesia y hacen un relajo y ya no sabemos distinguir. Hay que tener cuidado de esto. Pero, ¿qué significa esto? Satanás es muy astuto, se basa en nuestras necesidades, en nuestra incapacidad para poder resistir el dolor, el sufrimiento o las pérdidas. Se basa más en que nosotros nos aferramos a algo. Cuando mi voluntad está más aferrada a lo que estoy pidiendo, es lo más peligroso que puede haber, porque Satanás me lo puede ofrecer y me desvía de agradar a Dios. Sí, así de fácil. Yo sé casos donde personas venían a misa que se les diera la sanación y no se les consiguió, fueron a que le hicieran una limpia y quedaron sanados físicamente hablando. Y entonces es el clásico niño que la mamá no le da lo que quiere, deja a la mamá y se va con aquel que le da el regalo. ¿A quién quiere más? Al regalo y no a la mamá. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Tenemos que llegar a amar más al dador que a los dones. A tal grado, óiganlo bien, a tal grado que puedo perder todos los dones pero me quedo con el dador, o sea, con Dios. Por eso yo puedo entender mejor ahora a los mártires o a las personas que han sufrido por amor a Dios. Porque preferían perder casa, perder familia, perder salud, perder dignidad, perder hasta la vida pero no perder al que da todo. Eso es el poder de la verdadera oración. La oración es eficaz cuando lo que buscamos, cuando mi amor es más grande por el dador que por lo que estoy pidiendo. aunque sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposo, sea tu padre, sea tu madre. Cuando es más fuerte mi deseo de lo que de obtener lo que estoy pidiendo, ahí Satanás nos hace trampa y nos mete trampa por todos lados y personas se han perdido por andar buscando el don más que el dador. Imagínense nuestros mártires perdían todo, perdían casa, perdían familia, perdían la tranquilidad, eran torturados, eran martirizados, algunos quemados vivos, otros desollados, otros puestos en ridículo atacados, pero todos preferían más al dador porque Satanás te puede quitar todo lo temporal, Satanás te puede quitar tu salud, te puede quitar tu familia, te puede quitar tu trabajo. Acuérdense del santo Job, según la narración llegaron todos los hijos de Dios, los ángeles perdón, los ángeles y llegó también de metiche Satanás y refiere que hay si Job te quiere porque le das todo, quítale todo y vas a ver cómo le va como en feria, te doy chance, haz las tuyas, le quitó familia, le quitó ganado, le quitó todo y Job se mantuvo firme, que fue más grande, su amor al dador o su amor a lo temporal, yo te pregunto, no para que me contestes a mí, para que te contestes a ti, que es más grande, tu amor por lo que pides o tu amor al que le pides y ahí es donde nos podemos dar cuenta cuánto nos falta para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que seguir pidiendo, somos criaturas y como criaturas necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos trabajar, necesitamos de todo, pero nunca puede ser más fuerte lo que necesito que aquel que me puede dar todo o puede permitir perderlo todo, pero yo que me quedo con Dios, esto precisamente nos hable un planteamiento de la vida de oración y esto los apóstoles lo van a ir aprendiendo, lo van a ir descubriendo gradualmente, sobre todo por el planteamiento de hacerlo todo por amor a Dios, los apóstoles eran obedientes, fueron a hacer lo que Jesús les mandaba, sanar enfermos, pero no sanaban a todos, pero era mandato como una señal de algo más grande, la unión a la divina voluntad, acuérdense una pues tentación o ataque que se le hizo a Jesús cuando estaba en la cruz, se estaban burlando de él, los fariseos, se estaban ese que iba a destruir el templo y reconcilió, a ver, que baje de la cruz y que se salve para que nosotros podamos creer, tenía el poder Jesús para hacer eso, claro, porque no lo hizo, por agradar al padre y no porque Dios se, ay si voy a torturar a mi hijo porque me gusta verlo sufrir, pues sería enfermiza esa situación, sabe Dios que la única forma de vencer a Satanás era de la misma manera que Satanás metió la trampa en el hombre, a través de un árbol, en donde lo colgaron, en un árbol, en un madero, a través de una manifestación de desobediencia y Jesús lo hace a través de una manifestación de obediencia, de humildad, de humillación, de unión completa a la voluntad de Dios y que fue lo que hicieron Adán y Eva, querían todo sin Dios, todo esto será tuyo si te postras y me adoras, le dijo Satanás a Jesús, si eres el hijo de Dios, aviéntate del arelo del templo porque Dios dijo que nada te iba a pasar, convierte estas piedras en pan, las mismas tentaciones de Adán y Eva, buscar el don sin el dador, y ese es el peligro que tenemos todos los días, los católicos, las personas, buscan el conocimiento, buscan el poder, buscan la salud, buscan todo sin agradar a Dios y por eso a veces nuestra oración no más no funciona, no porque Dios no quiera ayudarte, sino porque Dios sabe lo que tú necesitas para que tu alma se salve, a veces repito Satanás mete la cola para que tú tropieces, para que tú te pierdas, porque sabe que tu miedo al dolor, al sufrimiento, a la soledad, a perder a algún ser querido, al ver sufrir a un ser querido, tu orgullo, duele tanto y Satanás de ahí se agarra, piensa cada vez que pidas algo y que tuvieras la opción de escoger que se te conceda lo que pides pero que pierdas a Dios o que no pierdas a Dios y no se te dé lo que tú pides aunque lo pidas, eso es el abandono completo en la divina voluntad entonces nosotros vamos a pedirle a Dios por nuestros problemas hay que hacerlo que están enfermos que tienen problemas familiares que tienen problemas económicos oye pues dijo Dios que pidiéramos pero siempre y cuando que nada de lo que yo pido me aleje de mi dador de mi creador de mi salvador amén si se entendió entonces ya podemos lograr que nuestra oración tenga más poder incluso podemos orar por los enfermos ustedes sin poner las manos sobre los enfermos en el acto de amor de caridad de pedir que tienen un familiar que no puede venir pues dijo el padre que yo pero sabiendo señor si esta oración y esta petición de sanación es para que podamos unirnos más a tu divina voluntad concédenosla y si no pues me quedo contigo aunque tenga en silla de ruedas aunque siga con el cáncer tú tienes el poder para sanarme pero satanás también tiene la trampa para atraparme yo no te quiero perder aunque tenga que perderlo todo y a todos pero a ti no te quiero perder amén pónganse de pie vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarle a Dios nuestra oración una oración que tiene que ser humilde una oración que tiene que ser unida a la oración de Jesús y Jesús no buscaba otra cosa más que agradar a su padre hay que tener cuidado con todo lo que el mundo nos ofrece donde se nos dice que voy a obtener la salud si hago esto si hago lo otro o voy a obtener bendición económica si hago esto si hago lo otro tener cuidado para que no caer solamente en el don que estoy buscando somos humanos y fácilmente nos apegamos a las cosas a los lugares y a las personas a veces buscamos más la fama más el poder el control y a veces bueno una serie de peticiones que cada uno de nosotros hacemos siempre piensa que es más grande para ti lo que estás pidiendo o aquel a quien se lo estás pidiendo a lo mejor inconscientemente dices no pues adiós adiós pero que tal si no te lo concede es más que tal si te quita todo seguirías queriendo estar con Dios si no quiere decir que todavía nos hace falta crecer es un proceso de maduración es un proceso de crecimiento maravilloso pero que vale la pena vamos a decir señor jesús señor jesús yo te entrego yo te entrego todas mis oraciones todas mis oraciones todas mis peticiones todas mis peticiones que yo haya hecho que yo haya hecho en el pasado en el pasado o en el presente o en el presente y que muchas veces y que muchas veces he buscado más el don he buscado más el don sin preocuparme sin preocuparme De perderte a ti, de perder la relación contigo y la salvación que tú me ofreces. Señor Jesús, he sido víctima de Satanás, de sus trampas, de sus engaños que Él ha hecho a través de las personas. A través de las cosas, incluso a veces, de tus propios consagrados, que andan en cosas, que no siempre son agradables a ti. Señor Jesús, no permitas que en mi necesidad física, mi necesidad intelectual, mi necesidad afectiva o espiritual, sean más fuertes que el desear estar contigo. Reconozco que muchas veces, en el pasado, cuando he obtenido lo que quiero, después de cierto tiempo, me alejo de ti. Y si no obtengo lo que quiero, me desespero y dejo de orar, me canso. Y a veces he buscado, en cosas no agradables a ti, esa sanación o esa solución a mis problemas, a mis necesidades o a las de mis seres queridos. Señor Jesús, yo pido perdón por todas las veces que he fallado, que he sido egoísta, que me he aferrado como un niño mal creado a mis peticiones, a mis necesidades. Por mi inmadurez, por mi inmadurez, y por las trampas que Satanás ha puesto, y que yo he caído, te he ofendido, y me he dañado, y he dañado a otros. He buscado, he buscado, a cualquier costo, la solución a mis problemas, la solución a la enfermedad, y muchas veces, me he alejado de ti. Me he alejado de ti, pido perdón, a todas las personas, que yo he alejado de ti, que yo he recomendado, o que yo he llevado, a lugares, a actos, a situaciones, que no son agradables a ti. Incluso aquellas, que todavía no sé, que todavía no sé, que no son agradables, pero que las estoy haciendo, por ignorancia, por equivocación, por miedo, o por necesidad. Y que he arrastrado a otros, les pido perdón, en el nombre de Jesús, y yo perdono, a todos aquellos, que me han arrastrado, a buscar, a cualquier costo, mi salud física, mi bienestar, económico, material, sentimental, espiritual, espiritual, e intelectual, familiar, y social, les perdono, porque en muchas ocasiones, fue contrario, a la voluntad de Dios, fue contrario, al amor de Dios, y a mi salvación, que Dios me ha ofrecido, que Dios me ha ofrecido, con el precio de su sangre, con el precio de su sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, Tú sabes lo que necesito, Tú sabes lo que necesito, Tú sabes lo que quiero, y todo lo que he invertido, en tiempo, en oración, en oración, para alcanzar lo que quiero, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te presento, estas necesidades, estas necesidades, personales, familiares, y de mis amigos, y de mis seres queridos, que me han pedido oración, y que yo también, y que yo también, tengo estas necesidades, Señor Jesús, Señor Jesús, me uno, me uno, a tu oración, a tu oración, para agradar al Padre, para agradar al Padre, al pasar por el control de calidad, al pasar por el control de calidad, si en mis peticiones, si en mis peticiones, si en mis acciones, si en mis ofrecimientos, algo no es agradable a ti, lo quito, lo rechazo, porque quiero más, estar contigo, que obtener, el don, que ando buscando, Señor Jesús, y toda trampa de Satanás, toda mentira, la reprendo, la ato y la mordazo, la corto y la destruyo, y la mando a tus pies, para que tú dispongas, de esta trampa, de esta mentira, de esta obsesión, de esta opresión, de esta perturbación, de esta perturbación, y nunca más, y nunca más, vuelva a tener poder sobre mí, vuelva a tener poder sobre mí, también te entrego, también te entrego, todos mis sentimientos, todos mis sentimientos, especialmente, especialmente, los de coraje, los de odio, los de miedo, los de desesperación, los de desesperación, tristeza, tristeza, ansiedad, 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 ans sana mi mente, sana mi corazón y libérame, solo quiero agradarte a ti y a través de ti, agradar al Padre, que sea el Espíritu Santo, quien me guíe en este caminar, Señor Jesús, y te entrego esta enfermedad o enfermedades mías o de mis seres queridos, yo sé que tú no las mandaste, que no es parte de tu plan, pero en la libertad que tú nos has dado, no supe ejercerla con responsabilidad y he dañado este cuerpo por no saberla alimentar, por no saber hacer ejercicio, por no saber descansar, lo he dañado, también con mis pensamientos, con mis sentimientos negativos, que han tomado mucha fuerza y han dañado cada célula, cada tejido, cada órgano, aparato o sistema, Señor Jesús, tú sabes lo que necesito, te pido la salud en este momento, si es agradable a ti y es para mi salvación, que cada célula, que cada tejido, órgano, aparato o sistema, que está enfermo, sea sanado, sea liberado, por los méritos de tu santa obediencia, por los méritos de cumplir siempre la voluntad de tu Padre y por la renuncia que tú hiciste a tu voluntad para aceptar la cruz, para aceptar la humillación, la humillación, la humillación, la tortura, la degradación, la traición, la negación, la soledad y tu pasión, y tu pasión, todo esto, todo esto, lo hago presente, lo hago presente, en mi vida, en mi cuerpo, en mi cuerpo, para que sea sanado, para que sea sanado, para que sea liberado, para que sea liberado, y también Señor, y también Señor, mi corazón, mi corazón, yo perdono, yo perdono, y pido perdón, y pido perdón, a todas las personas, a todas las personas, que de manera consciente o inconsciente, que de manera consciente, he dañado, he dañado, o me han dañado, no quiero guardar, nada, que sea opuesto, a tu voluntad, que no sea agradable, a tus ojos, yo perdono, a todas las personas, en mi pasado, o en mi presente, que me han dañado, que me han lastimado, Señor Jesús, Señor Jesús, a partir de ahora, a partir de ahora, quiero que sea más importante, quiero que sea más importante, más poderoso, más fuerte en mí, más fuerte en mí, el tenerte a ti, el tenerte a ti, que cualquier cosa que yo pida, que cualquier cosa que yo pida, no permitas, no permitas, que me separe de ti, que me separe de ti, por mis necesidades, por mis necesidades, y como dice el libro del Proverbios, como dice el libro del Proverbios, líbrame Señor, líbrame Señor, de la falsedad y la mentira, de la falsedad y de la mentira, no me des de más, no me des de más, ni me quites todo, ni me quites todo, porque a estas alturas, porque a estas alturas, no tengo la madurez, no tengo la madurez, todavía, todavía, para renunciar a todo, para renunciar a todo, Señor Jesús, Señor Jesús, tómame en tus manos, tómame en tus manos, y entréname, y entréname, espiritualmente, espiritualmente, para estar dispuesto, para estar dispuesto, a perderlo todo, a perderlo todo, y a perderlos a todos, y a perderlos a todos, pero menos a ti, pero menos a ti, gracias Señor, gracias Señor, por este acto de amor, por este acto de amor, por esta sanación, por esta sanación, por esta liberación, Por esta liberación Por esta paz Que solamente tú me puedes dar Que solamente tú me puedes dar Amén Pongan sus manos en su corazón Y agachen su cabecita Y así como hicimos esta oración Tus peticiones Que traes fuertes en tu corazón Por tus seres queridos Por tus necesidades Por quien tú quieras Ya sabemos que la única forma Para que se unan a Jesús A la oración de Jesús Es que pase el control de calidad No sabemos si sea o no Por eso le decimos Señor si es tu voluntad Que se dé y si no No importa, prefiero a ti Y así siempre iremos creciendo En este abandono Señor bendice a este pueblo Que hoy Señor ha aprendido El poder de la verdadera oración De la eficacia de la oración Que tú hacías Señor Cuando viviste entre nosotros Y que ahora nos enseñas nuevamente A través de tu palabra Señor no permitas que nuestros miedos Y nuestras necesidades sean más fuertes Permite Señor que el amor a ti Y tu amor a nosotros Crezca, madure, eche raíces Para mantenernos firmes Y lo que tú hayas querido conceder En esta oración, en esta misa Sea para tu gloria y salvación de las almas Y yo bendigo y santifico a cada uno de ellos Y confirmo con el poder De este sacerdocio que es de Cristo Lo que el Señor ha hecho En sanación, en liberación En solución de problemas y situaciones De acuerdo a tu divina voluntad Y también de mis hermanos A través de los medios Para que manifieste el poder Y la gracia de Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora ya sabemos Cómo nuestra oración Tendrá un poder Increíble Para la gloria de Dios Amén Amén Vamos a continuar Vamos a presentarle a Dios Nuestra ofrenda Pongan sus manitas Y bendecimos Sus trabajos Sus necesidades Y los granitos de arena Que ustedes den aquí Y también mis hermanos A través de los medios Señor Bendice estas manos Para que tu divina providencia Se extiende en cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa, vestir Y sustento Y a la hora de la muerte El Santísimo Sacramento Pasamos a hacer nuestra ofrenda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video